Muy bien, una vez después de que le dimos de que si queríamos ver nuestro resultado en el navegador pues nos aparece nuestro crucigrama y bueno, este crucigrama está empleando tanto respuestas horizontales como verticales y bueno, si se dan cuenta ustedes, con simplemente posicionarse en la primera celda nosotros podemos visualizar de este lado, del lado derecho, cada uno de los conceptos tanto si son de manera vertical como horizontal bien, bueno, hace un momento me di a la tarea de realizar con más tiempo un ejercicio mucho más completo de hecho, en este pequeño j-clip que ven ustedes acá están engrobados todos los conceptos del crucigrama, perdón, de la cuenta del activo y bueno, solamente basta con que ustedes se posicionen en la celda que les comentaba y con eso pues ustedes van a poder empezar a completar cada una de las celdas de nuestro crucigrama lo que pueden hacer ustedes es darle nuevamente en actualizar acá en este botón para volver a cargar la página actual y volver a realizar la práctica o en este botón también pueden reiniciar la actividad y bueno, yo puedo por ejemplo seleccionar para demostrarles acá y bueno, como es un concepto que está de manera horizontal bueno, de este lado el concepto de C casas propiedad entre comerciantes es el concepto que tiene que entrar acá la respuesta sería perdón, ahí no estamos, la respuesta correcta es la edificios bien, ahí la tenemos edificios si nos posicionamos en esta de acá esta es una vertical pero a su vez forma parte de una horizontal de manera vertical esas son las personas que deben al negocio por haberle vendido mercancía a crédito ya y a quienes no se exige especial garantía documental son los clientes entonces la completamos con la palabra con la letra con las letras de la palabra clientes y bueno, este vamos a ver ese mensaje apareció porque solamente tengo 12 intentos para completar bueno, a ver bueno, clientes tenemos aquí la palabra clientes si me voy a esta que es de manera horizontal son los predios que pertenecen al comerciante predios, terrenos bien si me voy a esta de manera vertical dice materiales útiles que se emplean en la empresa las principales son en papel papelería la respuesta es papelería y bueno después de que el tiempo se agota ustedes ya no pueden realizar ninguna actividad entonces hay que estar muy atentos en que ustedes acompleten este crucigrama antes de que se acabe el tiempo probablemente este tiempo no sea el adecuado entonces ustedes pueden editar nuevamente su crucigrama se van aquí a la opción de a la sección de opciones acá en tiempo máximo pueden darle 500 segundos o 1000 segundos los que ustedes quieran dependiendo de la actividad asimismo en el intento máximo ustedes pueden colocar el número máximo de intentos permitidos o colocarle un 0 para ilimitado bueno acá queda criterio de cada uno de ustedes esto es en cuanto a la actividad de de este del crucigrama pero vean ustedes todas las que pueden ocupar nosotros ocupamos solamente esta de muchas que existen entonces probablemente en algunos videos posteriores pues vamos a aprender a realizar una actividad de cada una de ellas y bueno este tipo de actividades pues se ha demostrado mediante estudios que facilitan el aprendizaje de nuestros estudiantes y no solamente es aplicable a una disciplina sino que es es un material didáctico multidisciplinar entonces cada una de las materias que ustedes importan puede puede aplicarse de manera perfecta bueno sería todo en esta ocasión hasta la próxima vamos a ver